Con tu permiso, diputado presidente. Quiero expresar un reconocimiento. En primer término, quiero agradecer profundamente a los grupos parlamentarios, a los representantes de los partidos políticos, que tienen un representante, pero muy brillante cada uno de ellos, aquí en el Congreso. Quiero agradecer a cada uno de los 32 diputados, incluyendo quienes ya han solicitado licencia y quienes llegan recientemente a participar en esta legislatura. Agradecer las gentilezas de sus atenciones, el trato amable, generoso, siempre cordial, respetuoso, que pudimos tener en esta legislatura. Cuando llegamos a la legislatura, en el 2010, encontramos un escenario muy complicado. No veíamos la luz al final del túnel y Chihuahua se cimbraba bajo los efectos de la delincuencia. Aunado a eso, una contracción del mercado norteamericano, provocando desempleo, principalmente en nuestro municipio, en Ciudad Juárez. Dos fenómenos inéditos que nunca en la historia del Estado, en la historia del país habíamos vivido, y menos en Ciudad Juárez, desde que fue fundada como Paso del Norte, nunca, nunca habíamos vivido escenarios de delincuencia tan graves como los que alcanzamos a ver. Y nunca habíamos tenido un desempleo de esa naturaleza. Al contrario, presumíamos que en Ciudad Juárez no había desempleo. Llegamos bajo esas circunstancias y tuve el honor de haber sido electo como coordinador del grupo parlamentario mayoritario en el Congreso, y eso significó para un servidor una enorme responsabilidad. Coordinar a 19 diputados y tener el trato parlamentario con los otros diputados, con los otros grupos parlamentarios. Esto representó un grado de complejidad muy alto, porque siendo la mayoría, las circunstancias y el momento histórico de nuestro Estado, de nuestro país, exigían que construyésemos los acuerdos, que trabajásemos todos juntos para generar un mejor marco jurídico para el Estado. No había condición, y nunca lo pensamos así, de utilizar la fuerza de la mayoría del grupo nuestro para hacer reformas a voluntad, hacer leyes al gusto, sino que nos estaba quedando muy claro que deberíamos de buscar el consenso, el debate, el diálogo y la construcción de los acuerdos que el Estado demanda. Y así empezamos a trabajar en la legislatura, y a la fecha me siento muy satisfecho, así me voy, por el trabajo que han hecho los 32 diputados, con quienes he tenido el honor de compartir esta gran responsabilidad en el poder legislativo del Estado. Siempre privilegiamos ese diálogo, y he considerado que la discusión y el debate, sobre todo en las comisiones, que son los grupos de trabajo al interior del Congreso, es lo que permite, en un momento dado, lograr los acuerdos. Fueron muchos días de discusiones fuertes, de debates fuertes, prolongados, cansados, desgastantes, pero siempre en beneficio del Estado. Esa dialéctica nos ha permitido siempre generar un conocimiento mayor, al que significa la suma de cada uno de los conocimientos y la suma de cada una de las propuestas. La dialéctica genera eso, porque es la naturaleza del proceso dialéctico. En la discusión y en el debate, se genera un mayor conocimiento para todos, y se genera un mejor conocimiento de la realidad que se está viviendo, o del asunto que se está discutiendo. Y aprecio mucho la voluntad de los otros grupos parlamentarios, del PAN, del PANAL, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo. Y desde luego, la solidaridad y el trabajo responsable de mi grupo parlamentario y de cada uno de los diputados que lo integran. Estamos dejando, al menos en lo que a mi caso se refiere, por haber pedido licencia en esta sesión, estamos dejando más de 25, 26 leyes nuevas y un marco jurídico totalmente renovado. Más de 200 reformas al Código Penal, otras tantas al Código de Procedimientos Penales. Y esto significa un nuevo marco jurídico para el Estado. Y privilegiamos el diálogo frente al pleito y a la descalificación.